Este domingo 22 de noviembre a las 10.30 horas nos reuniremos en la Plaza Los Domínicos para caminar por la inclusión. Este evento que se realiza por tercera vez en Las Condes tiene como objetivo contribuir a sensibilizar y facilitar la comprensión de la diversidad, así como también desarrollar las capacidades de empatía y cooperación. El recorrido comenzará y terminará en la Plaza de Los Domínicos y el circuito total es de 3 kilómetros. La organización tendrá una cantidad limitada de poleras para el evento, las cuales serán entregadas por orden de llegada entre los días 16 y 20 de noviembre en el Departamento de Capacidades Diferentes. Para más información de la Caminata por la Inclusión 2015 y para inscribirte en este entretenido evento familiar, ingresa a www.lascondes.cl www.lascondes.cl Gracias.